El diablo se escondía En las esquinas de la habitación Creía además porque dijeron Las maestras miopes Que el sol no se veía de frente Y yo me creí porque dijeron Que la vida no existía en la muerte No, no quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado, transparente En los espacios y los cielos A la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre Perdido en tus paisajes Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían Y todo era lo que ves Pensé que tu sonrisa era inagotable Como el agua hasta que casi se fue Quería siempre más, siempre lo siguiente Y lo que tuve lo olvidé Creí que lo que amaba era ese y tu carne Pero descubrí tu ser No quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado, transparente En los espacios y los cielos A la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre Bajando en tus rodillas Te enamorando en toda la casa Ó-o-oa-oa-oa-oa-oa Oh-o-oa-oa-oa-oa Oh-o-oa-oa-oa-oa-oa Gracias por ver el video. No, no quiero ser una sombra en el suelo, quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos, a la orilla de tus celos. Colgado como fuego en las paredes de tu vientre, volgando en tus rodillas, creciendo por tus labios, llegar al zen y pasional. Y estallar al universo en sangre y energía, soy el zen y pasional.